Muy buen plan, como existen muchos otros planes para dotar de agua, no solamente a la capital, sino a Sonora. Yo vengo de un municipio que sufre mucho del agua, como lo es Nogales, se está contemplando, eso me da mucho gusto también, recursos para Nogales, pero el día de hoy fue un primer acercamiento, es la primera vez que se nos presenta el proyecto por parte del señor gobernador, cosa que le agradecemos, obviamente, pero esto es el inicio de muchas pláticas que están por venir, y no solamente entre los actores políticos, como lo somos nosotros, tendremos que asesorarnos con técnicos, nosotros, y también cuestionar a los de ellos, para ver qué tan viable es esta propuesta, lo que sí te puedo aclarar, tal y como se lo dijimos al señor gobernador, es que si esto es viable, técnico y financieramente, tendré el apoyo, pero si en el camino encontramos un plan distinto, que también sea viable y técnicamente viable, vamos a apoyar ese otro plan, o sea, no estamos cerrados a eso me refiero, a diferencia de cuando gobernaba uno del PRI y que los del PAN cerraban todas las puertas y decían no a priori, nosotros no somos así, si te das cuenta, los del PRI, los siete venimos, cosa distinta de los de Acción Nacional, no vinieron todos, nosotros venimos todos, porque el compromiso nuestro es con Sonora y obviamente con el gobernador de Sonora, vamos a ayudarlo, vamos a apoyarlo, no estamos diciendo que no a priori, pero apenas es el primer paso para empezar a analizar un proyecto muy ambicioso y que está a la altura de las necesidades de Sonora, no hay que cerrarle las puertas, pero no hay que dar cheques en blanco tampoco.